Este precioso ponchito lo vamos a tejer, a veces pensamos que encontrar los colores justos se nos complica y en ocasiones es así porque la combinación, los colores no los tenemos a la mano, pero aquí estoy yo, Marlena del Rocío, les comento que para lograr esta combinación de colores, este degrade tan maravilloso, usé algunos colores y los cuales tienen un grosor de un milímetro y al unir las dos hebritas, logramos estos colores, no se pueden perder el tutorial porque ahí les comparto como van a lograr hacer esta preciosa combinación. A mi me gustó en el color lila hasta llegar al color beige y los flequitos tienen este movimiento, este movimiento de cortinita el cual queda fantástico, podemos usarlo de dos maneras, con los flequitos hacia adelante y hacia atrás o si no también en los costados, ambas maneras son maravillosísimas. Y ustedes recuerden compartir en sus redes sociales este lindo tutorial, miren los anuncios porque así me apoyan para seguir adelante, compartan, compartan que el sentido de la vida es el compartir y háganlo siempre de corazón. Y también recuerden que este ponchito está tejido con dos rectángulos, es facilito, les comparto los múltiplos y así van a tejer a la medida de cada una. Mis amigas un abrazo inmenso, un abrazo de oso porque así somos cariñosas con ese buen ánimo, esa buena vibra. Y el tutorial de este chalequito también está listo para quienes les gustó, al final de este video lo van a encontrar. Una lluvia de bendiciones para todas, porque ya saben que llegó, ya llegó el momento de tejer. Así, hermanos al tejido. Para tejer necesitamos 350 gramos, estamos utilizando una fibra acrílica la cual tiene un grosor de un milímetro. Vamos a utilizar 100 gramos en color lila un poquito más fuerte, 50 en color lila un poquito más bajito y 100 gramos en este color beige. Vamos a lograr así un degradé, además el crochet 3, el cual es de aluminio, aguja, señaladores, cinta métrica y tijera. Ahora les indico cómo vamos a tejer nuestro poncho. La letra I nos señala el inicio, por aquí vamos a iniciar montando las cadenas. Vamos a tejer una puntada de ida y de vuelta, vamos a realizar ese bonito degradé. Y por último vamos a ubicar unos flequitos y así llegaremos al final. A manera de referencia estoy tejiendo la talla L, la cual es una talla grande. Utilizo el acrílico de 2 milímetros, pero podemos usar el material de nuestra preferencia. Los 350 gramos y el crochet número 3. Pues de estos rectángulos vamos a necesitar dos. Uno para el frente y otro para la espalda. Cuando estén listos vamos a unir en los hombros, vamos a dejar el espacio para el cuello. Aquí están los flecos, pero también podemos ubicarlo de esta manera. Así los flecos nos quedan en los costados. Ahora sí empezamos. Y antes de empezar les recalco nuevamente los colores. Dos ovillos en el color lila, uno en el menos fuerte y dos en el color beige. Así logramos esta bonita combinación de colores. Y vamos a comenzar con la cadeneta de inicio. Recuerden los dos colores del mismo. Y unimos los dos ovillos del mismo color. Así tenemos y empezamos con 1, 2, 3, 4, 5. Y así de manera sucesiva seguimos tejiendo las cadenas. Las cuales las debemos tejer con soltura. Con cierta soltura. Es decir, ni muy flojo ni muy apretado. Pero antes de continuar les comento que la puntada que vamos a tejer es múltiplo del número 5 más 2 para el borde. Aquí les preparé algunas opciones. Recuerden que 5 es el múltiplo y lo vamos a multiplicar. Ya sea por un número par o por un número impar. Y al resultado le vamos a sumar los dos puntos. Recuerden los dos puntos del borde. Así tenemos aquí algunas opciones. 5 por 28, 140, más 2, 142. 5 por 29, 145, más 2, 147. Por 30, 150, más 2, 152. Por 31, 155, más 2, 157. Por 32, 160, más 2, 162. Por 33, 165, más 2, 167. Por 34, 170, más 2, 172. Y así es, amigas, que vamos a seguir tejiendo las cadenitas y vamos a verificar cuál de estas cantidades se acopla a nuestra medida. Y si necesitamos una medida mayor debemos seguir multiplicando 5, que es el múltiplo, por los números correspondientes hasta tener nuestra medida. Y así que yo sigo tejiendo. Y una vez que tejí varias cadenitas voy a medir con la cinta métrica. Y coloco sobre la mesa la cinta métrica. Aquí tengo el número 1 y también coloco el inicio de la cadeneta. Vamos a colocar de esta manera sobre la cinta y vamos midiendo. Y hasta aquí tengo una medida de 90 centímetros. Esta es la medida que yo necesito para mi ponchito. Es decir, para tejer el primer rectángulo. Pues aquí vamos a observar. Aquí vamos a montar las cadenetas de inicio, que en mi caso mide 90 centímetros. Ahora, les comento que para yo tener esta medida de 90 centímetros tuve que montar 157 cadenetas. Este total está representado en las cadenetas. Mis amigas, ustedes deben decidir su cantidad de cadenetas de acuerdo a su medida, porque aquí les tengo otras opciones. Quienes desean tejer un rectángulo más pequeño, van a medir 85 centímetros de acuerdo al número de cadenetas de inicio con la que se acople a su medida. Un ponchito o un rectángulo como el que yo estoy tejiendo, 90 centímetros. Y un ponchito más grande, 95 centímetros. Estas son algunas opciones. Una más pequeña, una igual a la mía o una más grande. Y luego el largo de la más pequeña. Cuando acabemos de tejer, va a ser de 35 centímetros. La mía calculo que 38 centímetros y la más grande 40. Así que una vez que hemos determinado las cadenetas de inicio, comenzamos. Vamos a tomar y vamos a tejer. Desde aquí. Una, dos, tres y cuatro cadenas de inicio, que se reemplazan a un punto alto doble. Tomamos la lazada y contamos. Uno, dos, nos saltamos dos y sobre el punto número tres enganchamos para tejer. Un punto alto, tomamos la lazada y en el mismo lugar, otro punto alto. Es decir, dos puntos altos. Ahora, una cadenita, tomamos la lazada y dentro del mismo punto vamos a tejer. Uno, dos, dos, tres, cuatro y sobre el punto número cinco enganchamos para tejer otro abanico. Un punto alto, un punto alto, en el mismo lugar, otro punto alto, ya llevamos dos, una cadenita y nuevamente uno y dos puntos altos. Así está listo el abanico y esta fila la tejemos con abanicos. Tomamos la lazada y contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sobre el número cinco enganchamos para tejer el siguiente abanico. Cada abanico se compone de dos puntos altos, una cadenita y dos puntos altos más. Así está listo el abanico. Y continuamos de esta manera, tomando la lazada y contando. Uno, dos, tres, cuatro, sobre el punto número cinco enganchamos para tejer el siguiente abanico. Y así continuamos. Y ya estamos llegando al final. Luego de tejer el abanico, vamos a tejer el borde doble lazada y contamos. Uno, dos, sobre la cadenita número tres, que es la última, sobre ella enganchamos para tejer el punto alto del borde. Alto doble. De esta manera, la primera fila está lista. Para la fila número dos, giramos y empezamos con una cadenita y enganchamos sobre este punto para tejer un punto enano. Ahora, una, dos, tres cadenitas, tomamos la lazada y sobre este punto que se encuentra en medio del abanico de la fila anterior, por aquí pasamos y tejemos un punto alto. Una, dos, tres cadenitas, y enganchamos entre abanico y abanico, por aquí pasamos y enganchamos con un punto enano. Nos queda así. Y continuamos con una, dos, tres cadenitas, tomamos la lazada y aquí en la parte central del abanico de la fila anterior, tejemos el punto alto. Una, dos, tres cadenitas, y entre abanico y abanico, aquí en este espacio, enganchamos con un punto enano. Y así nos queda la segunda fila. Una, dos, tres cadenitas, tomamos la lazada en este espacio, pasamos para tejer el punto alto. Una, dos, tres cadenitas, y entre abanico y abanico de la fila anterior, enganchamos. Y seguimos tejiendo la segunda fila. Y vamos a culminar, tejí las tres cadenitas y enganchó entre abanico y abanico. Nuevamente, las tres cadenitas sobre el último abanico, también nos corresponde el punto alto. Una, dos, tres cadenitas, y sobre el punto del borde, sobre él, enganchamos con un punto enano. Y de esta manera, la segunda fila está lista. Vamos a tejer la tercera fila, que es la repetición ya de la que tejimos en el inicio. La puntada de los abanicos, empezamos con una, dos, dos, tres y cuatro cadenitas que reemplazan a un punto alto del borde. Tomamos la lazada y sobre este punto alto de la fila anterior, sobre él, enganchamos para tejer el abanico. Cada abanico se compone de dos puntos altos, una cadenita, y dos puntos altos más. Pues así está listo el abanico. Y continuamos con la secuencia. Tomamos la lazada y sobre el punto alto de la fila anterior, sobre este punto, enganchamos para tejer el siguiente abanico. Uno, dos puntos altos, una cadenita, y... Los dos puntos altos más. Así está listo el segundo abanico. Y la secuencia continúa. Tomamos la lazada y sobre este punto, nos corresponde el siguiente abanico. Y así seguimos. Y ya estamos llegando al final de la fila. Luego del último abanico, nos corresponde el punto alto doble del borde. Damos doble lazada y sobre este punto, enganchamos. Y tejemos el punto alto doble. Así esta fila está completa. La fila de los abanicos. Y así continúa la secuencia de las puntadas. Ahora, una cadenita, y sobre este punto, enganchamos y tejemos un punto enano. Y continúa la repetición. Una, dos, tres cadenitas, tomamos la lazada, y sobre el abanico. En la parte central, enganchamos y tejemos el punto alto. Una, dos, tres cadenitas, y aquí, entre abanico y abanico, nos enganchamos con un punto enano. Una, dos, las tres cadenitas, tomamos la lazada, sobre este punto, el punto alto, las tres cadenitas, y enganchamos aquí. Y seguimos tejiendo hasta el final. Y una vez que llegamos al final de la fila, vamos a repetir las puntadas. Vamos a seguir tejiendo la secuencia. Nos encontramos así. Vamos a seguir tejiendo más filas. Y ya estoy de vuelta. En total, tenemos tejidas de las filas de los abanicos. Una, dos, tres, y cuatro. Y además, nos encontramos en la puntada del punto alto con las cadenitas. Aquí es el momento adecuado para ya cambiar de color. Como se fijan, aquí están listas las dos hebras. En este momento, vamos a cortar una hebra justo cuando hemos culminado. Fíjense muy bien, cuando hemos culminado, aquí es el momento adecuado para cortar una de las hebras. Fíjense. E incrementar la del siguiente color. En mi caso, este color lila que es más bajito, lo voy a incorporar para así lograr ese degradé. Donde acabé de cortar, aquí ato. De esta manera. Y ahora ya tengo las dos hebras combinadas. Aquí están las dos hebras. Las vamos a unir porque la puntada continúa la misma. Para la siguiente fila, giramos. Y empezamos de manera idéntica. La diferencia es que estamos formando el degradé. 1, 2, 3, las 4 cadenitas que reemplazan al punto alto del borde. Y aquí, sobre este punto, nos corresponde el abanico. Como les acabo de mencionar, la puntada sigue la misma. Solamente hemos cambiado el ovillo para así tener esta combinación tan hermosa. Como les mencioné, los abanicos son iguales. Aquí está listo, pero antes voy a tomar una señal para colocar donde estamos empezando con el otro color. Así, el resto continúa igual. Sobre este punto nos corresponde el abanico. Y pues así me está quedando. Y voy a seguir tejiendo más filas hasta completar los 4 de los 4 abanicos. En este momento tengo la primera. Y así que regreso tejiendo las demás. Y como pueden ver, ya tengo 1, 2, 3 y las 4 filas. Ya me corresponde cambiar el color. Vamos a cortar el hilo de color lila. Recuerden, el primer color. Y nos queda el segundo. Este es. Tomamos la tijera. Cortamos. Y ahora ya nos corresponde incrementar este hilo de color beige. Le vamos a sumar para obtener este lindo degradé. Atamos. Y empezamos con la siguiente fila. La secuencia, como les mencioné, continúa la misma. Y así, 1, 2, 3, las 4 cadenitas que se reemplazan al punto alto doble. Y sobre este punto alto nos corresponde el abanico. Y de esta manera, logramos esta combinación de colores que a mí me encanta. 2 puntos altos, 1 cadenita. Y los 2 puntos altos más forman el abanico. Y así continuamos tejiendo sobre cada punto el abanico. Pues así nos queda. Y voy a seguir tejiendo las 4 filas hasta completarlas. Y ya están listas. 1, 2, 3, 4 filas donde tenemos los abanicos. Y además, coloco la señal porque aquí empezamos esta nueva combinación de color. Ahora nos corresponde incrementar el hilo de color beige. Pues aquí tengo los 2 colores. Tengo los 2 ovillos. El beige y el lila. Y ya vamos a cortar el hilo de color lila. Y ahora continuamos con este color beige. Así al final culminamos con el beige. Los 2 ovillos. Atamos. Giramos. Para comenzar la siguiente fila. Empezamos con las 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Que se reemplazan al punto alto doble. Que es el borde. Y luego sobre cada punto nos corresponde el abanico. El abanico que se compone de los 2 puntos altos. De 1 cadenita y los 2 puntos altos más. Tomamos la lazada y sobre el siguiente punto nos corresponde otro abanico. Pues así queda. Y voy a seguir tejiendo otras filas más y regreso. Estoy de vuelta. Hasta el momento tengo 1 y 2 filitas de los abanicos. Y es muy importante medir mientras vamos tejiendo. Y no nos olvidemos también. Como es mi caso. Cuando tejemos con acrílico se recogen las puntadas. Debemos pasar la plancha para que así las puntadas se estiren. Y tomen su verdadera medida. Es muy importante. Yo acabé de planchar mi tejido para medir en este momento. Con la ayuda de la cinta métrica. Vamos a medir colocando desde aquí. Y hasta el final. De esta manera. Yo tengo 38 centímetros. Esta es la medida que yo necesito para el rectángulo. Recuerden que con las cadenitas montamos los 90 centímetros. Y hemos tejido los 38 centímetros con la puntada. Quienes eligieron el más pequeño tejieron. Van a tejer 35 centímetros hasta la parte inferior. Y quienes tejieron los 95 centímetros. La medida de 95 centímetros van a tejer 40 centímetros. Recuerden. Todas acoplamos nuestro tejido a nuestra medida. A nuestra talla. Algo también muy importante. Voy a girar. Para observar cómo se formó el degradé. Con la combinación de las dos hebras. Cómo se van combinando. Y el resultado es fantástico. Como les mencioné. Algo importante. Quienes tejen una talla más pequeña. En lugar de tejer las cuatro filas de los abanicos. Pueden tejer tres filas. Y así tres filas de cada una de las combinaciones de los colores. Y también quienes tejen una medida más grande. En lugar de tejer cuatro filas de los abanicos. Van a tejer cinco. Es una manera para acondicionar los colores. Las combinaciones de los tejidos. Y nos queden muy bien. Ahora vamos a tejer otro rectángulo idéntico. Porque necesitamos dos. Uno para el frente. Y otro para la espalda. Pues y ya estoy de vuelta. Tejí la otra franja igualita a la primera. Así podemos observar cómo está de la misma medida. Aquí les indico lo que vamos a hacer. Tenemos la primera franja y la segunda franja. Una para el frente. Otra para la espalda. Ahora vamos a dividir a la mitad. Porque necesitamos delimitar lo que es el cuello. Para ello vamos a tomar los extremos. De una parte de ellos. Tomamos los extremos. Y en la parte central. O también contamos los motivos. Contamos los motivos y determinamos la parte central. Y colocamos una señal. Ahora. Y ahora que está delimitada la parte central. Con la cinta métrica también. Vamos a medir alrededor de treinta y cuatro centímetros. Eso es una medida que nos queda muy bien. También vamos a colocar de esta manera. Y vamos a colocar la mitad hacia un lado. Nos ayudamos por unas señales. En mi caso son unas pinzas. Cada una. Debemos señalar con lo que tenemos a mano. Una vez. Ya vamos a quitar esta señal. Porque este es el espacio para nuestro cuello. Por aquí debe pasar nuestra cabeza. Con aguja e hilo. Pues ya la tengo ensartada. Y con una sola hebra. Para que así la costura nos quede muy bien. No nos quede muy gruesa. Vamos a unir los extremos. Y vamos a realizarla. De una manera muy prolija. Colocamos frente con frente. De las puntadas. Cada una. Con su parte que le corresponde. Pasamos aquí. Cuando empezamos la costura. Ahora siempre démosle dos pasadas. Para que así quede muy seguro. Luego no se vaya a deshacer. Y ahora con su parte. Correspondiente. Empezamos a realizar las costuras. Hacemos coincidir los motivos. Fíjense muy bien. Cada uno de los abanicos. Se van sobreponiendo. Al que se encuentra debajo. De esta manera. Y así puntada a puntada. De una manera. Recuerden siempre. Muy prolija. Cuando me refiero a prolijidad. Me refiero a hacerlo con mucha paciencia. Porque en ocasiones. Queremos hacerlo rápido. Ya queremos culminar. Y debemos hacerlo de esta manera. Pasando tres veces. Y luego estirando ligeramente. Nuestro tejido. Para que así recupere su elasticidad. Es muy importante. Hacer este trabajo. Para que así el terminado. De nuestro ponchito. En este caso. Nos quede fantástico. Como les mencioné. Estiramos ligeramente. Y quiero que se fijen. Como nos va quedando la unión. Y así voy a continuar. Hasta llegar aquí. Donde tengo la señal. Y luego. También voy a realizar la costura. En el otro lado. Y regreso. Y las costuras. Ya están listas. En ambas partes. Pero antes. Pero antes. Les comento. Que en el momento. De probarme. El cuello. Me quedó un poco amplio. Así que decidí estrecharlo. Y realicé unas costuritas más. Mi cuello. Ahora tiene una medida. De 32 centímetros. Recuerden. Podemos seguir modificando. De acuerdo. A nuestro gusto. De acuerdo. A nuestra necesidad. A nuestra medida. Ahora vamos a la parte inferior. Porque vamos a ubicar los flecos. Para ello. Vamos a cortar varios hilitos. Los cuales tienen una medida. De 30 centímetros. Ahora los ubicamos. Pues si ya me encuentro. En la parte inferior. Algo importante. Cuando culminamos. Nuestro tejido. Tenemos que hacerlo justo. En los abanicos. En esta fila. Para realizar. La ubicación de los flecos. Aquí tengo el resto del hilo. Con el que culminé. Mi tejido. Y ahora vamos a tomar. Los hilitos. Los dividimos. A la mitad. Ya que estamos uniendo. Aquí los extremos. Dividimos a la mitad. Y sobre cada punto. Vamos a ubicarlos. Justamente aquí tengo. El primer punto. Pasamos por una especie. De argollita. Y así. Los vamos ubicando. Uno a uno. Tomamos. Un hilito. Unimos. Los extremos. Aquí se forma. Una argollita. Y en el punto siguiente. Así fue. Así se forma. Estos flequitos. Así los ubicamos. De esta manera. Uno a uno. Vamos. Uniendo los extremos. Se forma la argollita. Aquí en el punto siguiente. Pasamos el crochet. Tomamos el hilo. Y ajustamos. Así continúa. Colocando los flequitos. Recuerden. Sobre cada uno de los puntos. Aquí tenemos los puntos. De la última fila. Y así. Pues así nos van quedando. Un flequito. Sobre cada punto. Y así voy a seguir. Hasta completar. Y con la colocación de los flequitos. Nuestro ponchito ya está listo. Nos quedó una verdadera belleza. En ambas partes ya están ubicados. Nuestro ponchito está prácticamente listísimo. Pero antes una acotación. Para quienes tal vez se confunden. Cómo realicé la combinación de los colores. Ya que son muy parecidos. Desde aquí. Desde el costado. Les voy a explicar. Ya que empezamos desde aquí. Recuerden que. Ubicamos. Colocamos dos hebras del mismo color. En este momento. La explicación la estoy realizando. Con un color más fuerte. Para que ustedes así. Tengan esa claridad. Se puedan guiar mejor. Luego el segundo color. Lo realicé. Con una hebra de la misma. Recuerden que continuamos. Y luego. Con un color lila. Más bajito. Así logramos. Ese degradé. Ese. Lo realicé aquí. Luego. En esta combinación. Ya. Ubiqué. El color lila. Bajito. Con un color beige. De esta manera. Logramos. Esta combinación. Y por último. Las dos hebras de color beige. Con las que. Con las que logramos. Esta parte de aquí. Mis queridas amigas. Espero que no tengan ninguna duda. Pero si les surge alguna. Vayan practicando. Vayan revisando. Y no se olviden de mirar el tutorial. Completito. Y así puedan resolver sus inquietudes. Ahora lo que me queda. Es despedirme. Decirles gracias. Gracias por estar conmigo. Al momento de tejer. Tejer con el crochet. Es una maravilla. Podemos hacer cosas preciosísimas. Recuerden. Cuento con su apoyo. Con ese fuertísimo like. Con sus comentarios. Recuerden compartir. No se olviden. En sus redes sociales. Y además. Miren los anuncios. Para apoyarme. Si Dios lo permite. El próximo martes. Vamos a estar juntas. Para seguir tejiendo. Las espero. No se olviden. 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 ¡Suscríbete!